Complicado explicar el empate de Club Deportivo Orense ante el ZB y más aún el estado de un terreno de juego bochornoso y que castiga de igual forma la imagen del club y el rendimiento del equipo. Todo en un partido de única dirección, 90 minutos en los que sólo atacó Club Deportivo Orense en el que los locales merecieron ganar e incluso golear. Un derbi sin color en el campo y en el que el ZB sacó un premio inmerecido. Un empate sin goles tras un acoso constante en el que Orense volvió a confirmar lo que ya nadie duda, que sus limitaciones para hacer gol condicionan todo lo bueno hecho en los metros anteriores. Dos tiros al palo, uno al larguero, innumerables paradas del Internacional Sub-19 Rubén Blanco y otras tantas ocasiones de verdadero peligro. Una lista interminable sin premio alguno. Un empate que mantiene a Orense en puestos de promoción de ascenso. Un partido más en un terreno de juego que es todo menos para jugar. En un campo de Couto que pide a gritos medidas drásticas para acabar con un suplicio ya interminable.